Oye, mijo, el carro ya tiene mucho tiempo con esta lucecita, ¿no sabes qué será? No, hombre, ma, es nomás echarle aire, a ver, espérame, espérame. Ah, Mayra, creo que es este, espérame, déjamelo, echo aire. A ver, madre, chécale, ¿ya quedó? ¡Sí, mijo, ya! ¿Cómo le hiciste? ¡Oh, qué difícil! No, hombre, mijo, es que desde niño te gustaba jugar con los carritos, y yo siempre supe que ibas a ser bueno para la mecánica. Deberías de poner tu taller, mijo. Ah, pero nomás te eché aire.